Hoy fue entregado el refugio temporal en el que se atenderá a los damnificados por la erupción del volcán de fuego. Las construcciones que ustedes ven atrás, sea el traslado de las carpas hacia unas construcciones que son dormitorios, también unifamiliares, pero con mayor temporalidad que les van a permitir estar en mejores condiciones y tener un poco más de privacidad. Estos se les han llamado atos y en el caso muy particular del albergue aquí de la Iglesia Católica, pues van a irse construyendo de manera gradual y también las mismas familias van a participar en su construcción, que es parte de ese esfuerzo de ir superando una fase con la otra. Ya una vez establecidos en estos atos, pues restará que se integren y se vayan desarrollando los procesos para darles la tercera etapa, que es la vivienda definitiva, que es la que el presidente ha estado no solo promoviendo, sino que ya con hechos concretos realizando, que está muy próxima acá en la finca La Industria, a pocas cuadras. Este campamento albergue va a tener, como va a alojar a las 600 personas que están distribuidas en tres albergues que administra el obispo de Escuintla aquí en Escuintla. Uno de ellos es Guadalupe, que es quizás el que más ha sonado por varias razones. Está en uno de los templos importantes de la ciudad de Escuintla y hemos empezado a trasladar ya hoy a 38 familias. En el fin de semana vendrán otras 40 y hasta llegar a 120 familias que van a estar ubicadas aquí de manera temporal.